Uno de los problemas a los que se enfrenta el usuario de transporte colectivo en modalidad de colectivo es que existen pocas unidades en las 124 rutas que existen en la capital chiapaneca, lo que genera que muchos lleguen tarde a su destino. Encontrar una unidad que lleve lugar es toda una odisea. Que siempre cuesta agarrar combi, la verdad. Tienes que esperar mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. A veces espero hasta una hora. La verdad no se dan abasto por la cantidad de la población. La población ha crecido mucho. La verdad, a veces hasta una hora. Y más con el tráfico. Aquí lo que también nos detiene es que hay muy pocos transportes en las rutas. Especialistas en el tema de movilidad urbana señalan que el sistema de rutas que existen en Tuxtla Gutiérrez es obsoleto y además el sistema actual no fue pensado realmente para transporte público. El problema es más grave a solo que existan pocas unidades. El problema que tiene Tuxtla Gutiérrez en materia de transporte público tiene que ver con la falta de un sistema integrado, un sistema pensado. Un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad y Transporte arroja que de 361.543 viajes en Tuxtla, solo el 6% son viajes efectivos. Es decir, que solo toman una unidad. El 21% tiene que tomar dos unidades y el 48% tiene que tomar tres unidades. 22% llega a tomar cuatro unidades y un 3% hasta cinco unidades, lo que representa un gasto económico de los usuarios y también dedicar mucho tiempo a los traslados, por lo que es importante implementar una estrategia en el tema. El sistema integral de transporte público es crear una red primaria sobre la avenida central de transporte masivo y generar una estrategia de alimentación de esa línea troncal a través del reordenamiento de las rutas de colectivos existentes. Son en las horas pico, principalmente en la mañana, cuando este problema es más visible. Lo recomendado por el momento es salir con más tiempo de casa. Sergio Hernández, Meganoticias.